Pues ahora sí que cuéntame un poquito de este gran personaje que estás haciendo, la verdad es que al público y a mí en lo personal me ha gustado muchísimo. Pues es un niño que pues hace lo que sea para que sus papás le pongan atención porque no le ponen nada de atención y pues él está triste, no quieren medicar y pues así. Cuéntame un poquito cómo son las escenas con Marlene Favela cuando te está jalando en la cama, te acuerdas que no quieres tomar precisamente el medicamento. Pues llorando, muy triste porque me quieren medicar y ellos piensan que soy un niño raro y pues no. Oye, ¿te gustan las escenas? ¿Cómo las practicas o cómo las platicas con tus directores de escena, con tus coaches? Pues como ellos me van diciendo lo que tengo que hacer, después otra vez ensayo con cámara y así. Oye, ¿y si hacen travesuras con los actores o con quién te llevas mejor de todos? ¿Con Angelique, con Marlene, con quién, con Daniel? Pues con todos, la verdad con todos me llevo muy bien. ¿Y si hacen bromas? Sí. ¿Qué tipo de bromas luego se hacen? Como sacan la lengua, a veces asustar. Oye, ¿y son de los que a veces también hacen algún cochinito para guardar dinero y cada vez que se equivoquen en algo ponen un pesito o así? No. ¿No? ¿O no apuestan nada? No, no apuestan nada. Oye, ¿y qué técnica utilizas, por ejemplo, cuando vas a llorar? ¿Cómo te concentras o cómo ensayas? Pues la verdad, yo, hay muchas técnicas, pero yo me meto en el personaje. Ajá. Y ya, pues, me meto en el personaje y si a mí me hubiera pasado, pues me hubiera llorado. Y tomas mucha agua porque dicen que también es bueno, ¿no? Sí, tomo mucha agua para que no esté reseco y mi batalla menos. Oye, ¿y cómo te sientes de que el público le está gustando mucho a tu personaje? ¿Qué le dicen a tus papás en las redes sociales? No, pues muy agradecido, muy agradecido con toda la gente. Oye, ¿y hasta dónde quieres llegar? ¿Quién quieres ser actor de los que admiras o de los que ves en televisión? Pues, Sebastián Rulli, Angélico Goyer, esos. Oye, y también el señor Guillermo García Cantú es de carácter fuerte, pero es una persona bien amable cuando está fuera del set, ¿verdad? Sí, claro. ¿Qué consejos te da? Me da que no se pausas y así. Oye, ¿y las escenas las ensayas con tu mamá? Porque, mira, ella anda por aquí, pero siempre está contigo, ¿verdad? ¿Ensayas con ella tus escenas o así? No. Oye, ¿y la escuela cómo vas? Porque también es importante estudiar, ¿verdad? Sí, de hecho ahorita estoy en examen trimestrales. ¿Y qué tal eres para el estudio? ¿Sí? ¿Saliste bueno? Pues, sí, más o menos. ¿Tu materia favorita? Matemáticas. Oh, eres bueno para los números. Sí. Pues, invita al público que no se pierdan todos los días esta gran telenovela. No se pierdan El Amor Invencible a las 9.30 de la noche. Oye, ¿y tienes redes sociales para que las... Sí, en Instagram Sebastián Guevara M23 y en YouTube creo que también. Pues enhorabuena y vamos a seguir siguiendo tus pasos, ¿vale? Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.